Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, cerralaza y vamos a continuar con esto que es archero y en esta ocasión vamos a desbloquear a Shari así es, vamos a desbloquear a Shari y vamos a subirla al nivel 20 para obtener algunas cuantas cositas bueno, un porcentaje a todos los personajes, pero bueno, primero vamos a invocarla que es, o invocarlo, la verdad no sé si es hombre o mujer, si soy sincero parece más mujer pero uno nunca sabe, vale, le vamos a invocar y vamos a ver a mejorar y vamos a ir directamente a subirlo o subirla de nivel vale, vamos a subir al personaje, le podemos poner así, más bien, porque si parece como que mujer pero a la vez no, está medio raro bueno, ni tan raro, ya hoy en día ya es tan normal que Dios, que está bien realmente ok, mejor me callo porque luego me estoy hundiendo cada vez más 18, 19, 20, ok, todas las unidades achín, achín, aquí es hasta el hasta el 40, ostras bueno, pues hasta el 40 será daño a las unidades cuerpo a cuerpo pasando aquí es hasta el 40, vale pues vamos a intentar subirlo hasta el 40 que lo más seguro es que no alcancemos sino de todos modos, todavía tenemos chance de hacer algunas cositas ok, 22, 22, necesitamos 100, 200 más más o menos para subirlo un poquito ok, vamos a hacer algo, vamos a intentar, bueno que nada, vamos a acabar con esto que esto siempre se me, se me pasa vale, y vamos a ver cómo nos va, vale ok, tenemos esto, nos dieron esto, no tenemos nada para herrero, no parece ser que no es el caso, aquí lo que vendrá siendo para conseguir puedo conseguir 99 mil a ver si con esto ok, a ver si con esto, bueno, 200 ya sea 32 horas, vamos a ver si con esto podemos subir a esta ah, lo que me falta son zafiros, no me falta dinero bueno, zafiros los puedo conseguir básicamente de acá puedo conseguir aquí o los puedo conseguir aquí en la aventura infinita que vamos a aventarnos en la aventura infinita en ese caso vamos a ver cómo nos va porque vamos a intentar conseguir esto bueno, por lo menos el primero nos da multidisparo lo cual está bastante bien consigue más experiencia en batalla uuuh, si, si, si bien vamos allá, vamos allá, vamos allá vamos a ver cómo nos va uy, uy, uy uy, a ver, deja de ponerme los audífonos que esto va a estar complicado oye, se escuchan muy fuertes los pasos, sinceramente vamos a quitarnos esto porque estoy viendo que vamos a subirlo un poquito mejor de las oci bien, bien, perfecto, perfecto, más fácil eh, todo sencillo esto vamos a ver qué podemos aumentar vamos a aumentar la vida a la larga creo que nos viene bien la vida arriba de 20 mil creo que nos vendría bien creo que el máximo, bueno, no sé si hay máximo pero un buen nivel es hasta el cerca del 200, una cosa así cerca del, quedía del 500 por ahí más o menos creo que el máximo nivel de recompensa creo que es como 400 no me acuerdo cuánto era 400 o 700, 900 mil déjámoslo como si fueran iban a ser hasta mil, vale la verdad no tengo idea vamos a ver qué tenemos aquí porcentaje mejora de ataque elemental bien, nos viene bien nos viene bien aumenta más el ataque el de daño de fuego de por favor ostras ok, fue mejor de lo que creí acá estamos en niveles bajos tan fáciles de derrotar realmente necesitaríamos el doble tal vez el de doble de uno al lado de otro o rebote también nos vendría bien un poco de rebote que no nos vendría mal ok, bien, bien, bien ah casi ahí está así de fácil así de sencillo nivel 10 apenas ok toque oscuro nos viene bien con el aumento de daño ataque mejora de ataque no, vamos a rechazarlo y vamos a esperar a ver si nos toca un doble más adelante o algo por el estilo muerto bien, bien, bien 11, 12 12, 13 muévete no nos hace mucho daño para empezar así que no hay tanto problema aquí el problema va a ser que no me han dado ni un solo zafiro y es lo que estoy buscando que me den zafiros aquí ay, cómo se pueden conseguir aparte de esto o ataque veneno obviamente para aumentar más el daño de elemental ok, un poquito más de ataque no nos viene nada mal ok, nomás eran esos dos ok, ok, ok yo no me quejo pero algo un poco más difícil un poquito más difícil por lo menos ok vámonos 18 vamos a conseguir bastantes más y estoy viendo que la vamos a ver cruda para hacerlo ahí está a ver ah, velocidad nos viene bien nos viene bien nos viene bien vamos a pensar y si te pones a ver tenemos buen nivel aparte de que hacemos buen daño dentro lo que cabe claro bien 23 ok, ok y ni un solo golpe me conviene más esto no tanto pero me conviene a ver para la otra si ninguno me convence voy a utilizar el el que tengo para actualizarlo tengo uno para actualizar así que no puede venir la ventaja es que como estoy ganando más experiencia aumenta más rápido el el nivel lo malo es que me voy a botar el nivel muy rápido puedes verlo lo malo lo bueno de eso ahora sí que te lo quieras rebote no más a pared rebote entre los enemigos eso es lo que buscaría más bien ahí está bien bien no este no yo el que quiero es el otro vamos a ver que nos dan aquí obtener reduce el daño infligido por el jefe bien viene bien por lo menos ahora sí vamos a ver si algo me convence vida me convence vida sinceramente me convence bastante vida muerto muerto bien a ver vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí qué tenemos por aquí bien a ver están muriendo rápido estamos en un nivel donde obviamente están muriendo rápido el problema más adelante lo que buscaría más bien aquí esto me dolió es bien vamos a matar perdón ahora sí continúe la garganta mala bien por lo menos murieron rápido dentro de lo que acabe vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí qué me das qué me das en serio más dinero bueno es lo que había supongo mi récord es 101 el récord de esta temporada de infinita de hecho ya se vio al principio ¿verdad? que ese sí el libro es en la primera ok ok muertos a ver uy no me convence ni uno sinceramente vamos a utilizarlos ¿quieres actualizar habilidades? sí velocidad o clon de sombra clon de sombra de eso nada velocidad ya tengo buena velocidad creo que no necesito más y clones de sombra no me vienen mal la verdad al menos a la larga creo que no me vienen tan mal aparte aquí ya con 22 mil ya tiene más que suficiente de vida son más rápidos pero aún así aún así lo podemos aguantar un rato más vamos a aguantar un ratito más un ratito más uy 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 de la que me libre de la que me libre a ver no me aparece cuánto muerto perfecto ya no falta nivel 50 mira aquí hay 3 zafiros por lo menos bien por lo menos 3 3 y 1 vale 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 me viene bien me viene bien me viene bien con nuestra zafiro aunque creo que no vamos a completar para todo lo demás voy a tener que estar farmeando zafiros a lo insano meteoro o más mejora meteoro mejora meteoro mejora el daño elemental está aumentado uuuh de team marine de doping hueco croma cratito yo no fui fue tt peor peor que se evito a de ser tómate un café y luego un té de limón por favor ok obtener índice de vacío en un aumento entre las 3 primeras índices a la vez rebote es lo que ando buscando realmente rebote 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 está aumentando muy lentamente pero está aumentando por lo menos al nivel ok 24.000 me gustaría tener 24.000 pero ya de de golpe de de ley pues de como se dice de de foul por así decirlo bien muy bien muy bien vas bien vas bien vas bien no te hacen casi daño más adelante se pone muy complicado tengo que admitirlo vamos aparte vamos en el 58 vamos en el 58 para la gran cosa no estoy insistiendo lo que quiero es el revés en el 300 que es el que ocupo mira ahí está ahí está ahí está vale perfecto con esto mira con esto ya casi la tengo ganada no es uno de doble y sería bueno pero bueno esto ya sería muy difícil de pasar lo que está ahí está muerto o muerto no sé que sea o siquiera si tiene género muerte es en serio espadas bueno no hay nada está no hay nada ha estado ahí 61 bien cierto como rebota justo 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 como lo quería ya con razón ahí está ahí está uy 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 espérate espérate tranquilo tranquilo voy a ponerlo acá al lado porque luego empieza a vibrar celular sobre todo cuando no debe vibrar vale vale vamos bien vamos bien ok ok vamos bien estamos aguantando estamos esquivando tenemos todo más cosas mejores no sé pero vamos a ver casi no han aparecido de esos lagartos están rebotando van a morir varios entonces me tengo que preocupar los que lanzan doble bien con esto y con eso me caen arriba de 20 mil como quería bien 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 nos vamos bien vamos bien dice rafaguelada bueno no está mal ya tenemos la de explosiva y luego rafaguelada muy bien esto hace cierto rebota lo rebota en pared ahí está 73 ya necesito superar el 120 y apenas es mi primero ya tengo prácticamente todo lo que se ocupaba bien ahí sí perdí bastante vida ahí sí tengo que tener cuidado estoy perdiendo ya bastante vida un sanguinario no me caería mal pero no tengo no lo tengo desgraciadamente porque me caería bien un sanguinario si baja bastante baja bastante 78 ah mira de volada ostras que sí me está dando eh mi madre ostras que sí me está dando nunca me he enfrentado a este si soy sincero nunca me he enfrentado a este la primera vez que lo veo de hecho uy 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 vamos a ver vamos a ver ok por lo menos recostaré un poco de vida y eso pero qué tanto es qué tanto es tantito 16.000 necesito llegar a los 20.000 o lo voy a levantar los 20.000 que me salve ahí uy casi 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 me da casi me da casi me da ok bien 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 vamos bien vamos bien vamos bien bien si ya recupero 20.000 no tengo que bajar no tengo que bajar absolutamente nada 86 aquí morí la última vez en este ok 87 muévete 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 esas malditas bombas no son sanas ok 88 muévete 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 si tengo que esquivarlo prácticamente todo el rato va a ser una molestia matarlo pero vamos vamos fácil de esquivar pero ahí la regué ahí está joder por lo menos más zafiros era por lo que estaba aquí realmente vamos a ver si nos da el de Hermes no me da bueno más de esos no nos viene mal tampoco pero pero bueno y no es como si me hubieran dado realmente mucho en la siguiente tres alas vale gran aumento de daño no se me puede de no me viene mal necesito restarme recuperando porque no se ve nada con tanto explosiones y cosas así no se alcanzan las bolitas esas bien 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 mal digo 94 ostras 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 ah mira más vida bien 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 por lo menos algo es algo bien por lo menos algo es algo ese golpecito final estuvo bastante feo que no se va a hacer necesito aguantar no se va a hacer no se va a hacer no se va a hacer falla no se va a hacer vamos a cambiar por gatito que es como una vez más Gatito, gatito Estas fiches que sí te están perdidos Aún así hacen bastante daño ¿A qué me refiero? Este es el de 100 siempre ha estado complicado Me mató y eso que no hice nada A ver, necesitaría este A ver, necesitaría algo A ver, necesitaría el de 100 siempre ha estado A ver, necesitaría el de 100 siempre ha estado Ay, güey A 6 me quedé ¿Ven a lo que me refiero? Que eso está muy complicado Bastante complicado Es que son muy chiquitas las bolitas Para un crítico aumentarlo Bueno, realmente da igual Esta combinación fue la misma que usted en el anterior Ok Oh, está Bueno, por lo menos ya superé El que tenía El récord que tenía Algo de salvo Ya, ya valió Ya, ya mátame Ya no puedes librarme de eso tan fácil Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ok, vamos a ver Entonces ¿Cuántas conseguí? Para empezar Este sí tenía eso Pero este es diferente Bueno 40 Y 40 Van a faltar otros 80 más Bueno, da igual Vamos a dejarlo por aquí más o menos Espero, espero realmente que les haya gustado Y bueno, pues ya saben Si les gustó Me gustaría mucho que me regalaran un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dijeran en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que decían Y bueno Eso sería todo de mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye, bye